¿Qué es el Teatro de Alcañiz? Se presenta con muchísima ilusión, con muchas ganas de vivirla, porque aquí hay un amor muy grande por la Semana Santa y como tú ya empiezas a ver, la gente empieza a mover. Sí que es verdad que el tiempo está un poco dudoso. Yo creo y espero que no haga buen tiempo, porque ya están todas preparadas. ¿Qué es el Teatro de Alcañiz? Leyéndolo he disfrutado muchísimo. No quería que acabase, porque veía a todos mis paisanos escuchando con ese silencio. Y creo que, como han sido unas palabras que han salido de corazón, se siente de verdad que disfruta muchísimo. Y emoción, sobre todo, eso es lo que he sentido. Mira, mi marido me dijo, escribe sobre lo bonito que es lo que se ve. Y dije, bueno, no solo lo que se ve, es que es lo que se oye, lo que se huele, lo que se toca. Es que realmente es una fiesta de los sentidos. Es que, ¿qué otra manifestación humana, como digo, es tan completa?